Sánchez, entrenador del Esferide. ¿Contento, satisfecho? ¿Casi la permanencia conseguida? Sí, bueno, contento por el resultado y por la distancia que estos tres puntos notan del San Pedro Mártir, ya que es el siguiente perseguidor para salir del descenso. Pero un poco tenso después del partido este, que ha sido un poquito difícil para nosotros, sacar los tres puntos porque podríamos haberlos sentenciado y sin embargo sufrimos hasta el final. Tienes un final de temporada complicadísimo. ¿Cómo lo abordas? Bueno, lo abordamos con la ilusión de todos los partidos también. Sabemos que son equipos que están arriba, varios de ellos, pero nosotros estamos aquí y lo que nos ha demostrado la categoría este año es que todos los partidos son complicados desde el minuto uno hasta el minuto noventa. Entonces a partir de ahí nosotros estamos aquí para ganar todos los partidos posibles y a lucharlos y a trabajarlos con la ilusión de conseguir algo positivo de ellos. Suerte.